Es un homenaje Maldito diablo, esa máscara del año Como diablito, jaimito de la basonía Me engañaste sin saber y te fuiste con otro De capricho y orgullo, tú te burlabas de mí Me engañaste sin saber y te fuiste con otro De capricho y orgullo, tú te burlabas de mí Quisiste compararme con ese demonio más Ese diablo infeliz, pero de ser muy mal Echa, echa jaimito, jaimito el milenio del año Volumen 2 Que cada año, tú te mantienes con esa máscara Compraste un lotito de fideo Y ahora piensas casarte Por el registro civil Por las leyes del señor Como novios quieres ir Y ahora piensas casarte Por el registro civil Por las leyes del señor